Esta es nuestra imagen del día. Graves emergencias se presentaron hoy en distintos puntos de la ciudad, en donde las caudalosas aguas de los arroyos arrastraron vehículos y provocaron daños en la vía por el levantamiento y desplazamiento de algunas losas. Los daños más graves los ocasionó el Arroyo de la María, que destruyó a su paso el concreto de la vía. La Administración Distrital anunció que apenas pasen las lluvias, se continuarán con las obras que se adelantan en este punto de la ciudad. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Somos el primer informativo de la noche, gracias por elegirnos. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Fenómeno de la niña ocasiona fuertes precipitaciones en Barranquilla. Varias emergencias se presentaron en diferentes puntos de la ciudad. De milagro se salvan cinco integrantes de una familia en Cincelejo, tras caída de un rayo en su vivienda. Policía confirma que bandas criminales en el suroriente se están rearmando. Hasta el momento, 60 personas han sido asesinadas este año en este corredor. Conozca la historia de Maribel Pupo, quien recibió 17 puñaladas y vive para contar el cuento. Por no pago, Café Salud quiebra otra IPS en Barranquilla, mientras que en Córdoba centenares de niños que padecen parálisis cerebral dejarían de recibir medicamentos y atención especial por cierre de su IPS. Mayores electores conservadores apoyan el sí a la paz. Todo está listo para votar masivamente, sostiene coordinador regional y municipal de la campaña por el Cielplebiscito. ¿Qué debe mejorar Colombia mañana en su juego frente a Brasil? Y tenemos la consulta de un experto sobre el caso de Sebastián Viera. Una lesión y un experto nos va a hablar de ella. Ya volvemos. Y miles de personas le dicen adiós al divo de Juárez. Espérame con todos los detalles como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Y este domingo se llevará a cabo el gran desfile por la paz aquí en la ciudad de Barranquilla y por supuesto más adelante en nuestra emisión les tendremos todos los detalles. Muchísima atención, más de ocho emergencias por inundaciones y vehículos arrastrados por los arroyos se registraron en Barranquilla tras las lluvias presentadas en las últimas horas. Aquí está el informe. Este video muestra la fuerte corriente del caudaloso Arroyo de la María sobre la carrera 48 con calle 54 que a su paso destruyó el concreto de la vía en obras que hacen parte de la canalización de este arroyo, uno de los más peligrosos de la ciudad. Un vehículo fue arrastrado por la corriente, en lo que el hueco se hizo más grande, quedando así como se puede ver en estas imágenes. Según el cuerpo de bomberos de la ciudad, un total de ocho vehículos fueron arrastrados en diferentes zonas de la ciudad por arroyos e inundaciones en 20 barrios como el Bosque, de la Sierra, por fin Los Olivos, Los Ángeles. Hasta esos sectores se trasladaron los funcionarios de la Dirección de Gestión del Riesgo para evaluar las consecuencias de estas emergencias. Otras de las inundaciones se registraron en el mercado La Magola, en el centro de la ciudad y con lo que se vieron afectados varios vendedores. Por su parte, la Alcaldía Distrital se declaró en sesión permanente para atender todas las emergencias en la ciudad. Según el IDEAN, estas lluvias que se han presentado en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla corresponden al comienzo del fenómeno de la niña. Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad. Muy buenas noches. Si bien es cierto que en las últimas 72 horas el Jaribe colombiano ha sido azotado por fuertes lluvias y tormentas eléctricas, según el IDEAN, eso se debería a la tormenta Hermin que azota también el noreste de los Estados Unidos. Por eso, el Centro Meteorológico y de Alertas Tempranas del país norteamericano ha anunciado que la tormenta Hermin elevará su nivel a Huracán 1 y esto permitirá que en el Caribe colombiano se recrudezca el fenómeno de la niña y por ende haya muchas más lluvias y muchas más tormentas eléctricas. Hay alertas para los siguientes departamentos. En la noche de hoy y en el día de mañana se presentarán precipitaciones entre ligeras y moderadas en Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre. Y no se descarta que también haya precipitaciones y tormentas eléctricas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero también mucha atención y ojo con esto porque la alerta naranja está encendida. Hay probabilidad de crecientes súbitas en los ríos de los departamentos de Córdoba, Atlántico, Magdalena y Bolívar y hay precaución especial con las personas que habitan las veredas de los ríos de estos departamentos. Y por último, mucha atención, abríguese porque la temperatura en la ciudad de Barranquilla será de 23 grados centígrados. Es todo desde la sala de redacción. Agradecemos a Pilar Bustamante por toda la información que nos brindó y a tener cuidado. En Cincelejo, una familia integrada por cinco personas, entre ellas un niño de 10 años, se salvaron de morir esta madrugada cuando llovía luego que un rayo cayera sobre su vivienda. Solo daños materiales dejó un rayo que cayó en esta vivienda del barrio La Palma de Cincelejo tras la tormenta eléctrica de esta madrugada. El estruendo dejó asustados a los propietarios de la casa y a sus vecinos. Tipo 4 de la mañana sentimos un fuerte impacto aquí en el inmueble, ocasionado por un rayo y pues ajá, nos aturó todo el mundo asustado y causó grandes daños en el inmueble. Además de la destrucción de las tejas, el cielo raso y las grietas que dejó el rayo en la casa, todas las instalaciones eléctricas se quemaron, las cuales deben ser reparadas. Nos tocó salirnos porque como todo el fluido eléctrico se incineró, el humo no nos dejaba respirar y nos tocó salirnos de la casa. Que todo esto, el humo, los cables, todo se quemó, entonces el humo nos está abogando. Los afectados aseguran que los daños materiales que dejó la tormenta eléctrica superan los 15 millones de pesos. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en otros temas, la policía metropolitana atribuyó a un rearme de las bandas delincuenciales que operan en el suroriente de Barranquilla, la seguidilla de crímenes que ascienden a 60 en lo que va corrido del presente año. Un posible rearme de las bandas delincuenciales de los Papalópez y los Calabazos sería el origen de los cruentos enfrentamientos que este año ha cobrado más de 60 muertos en el suroriente de Barranquilla. Según la policía, los reductos de esas desmanteladas organizaciones continúan disputándose el territorio y en medio de esta lucha han caído todo tipo de víctimas. Según las estadísticas, el suroriente de la localidad con más homicidios en Barranquilla. El barrio Rebol ocupa el deshonroso primer lugar con 33 víctimas, seguido del barrio La Luz con 17 y La Chirita con 10. En este último, el fin de semana fue asesinado un hombre identificado como Manuel María Salcedo Ortega, de 36 años, cuya muerte la policía investiga. Se trató por la denominada disputa entre bandas enemigas. La persona que fallece sabemos que es una persona que estaba con problemas de consumo estupefacientes y estaba al parecer en este lugar buscando conseguir las dosis para su consumo. De acuerdo a las cifras de criminalidad en Barranquilla, el mes pasado se registraron 30 homicidios y en lo que va de los cinco primeros días de septiembre ya suman cinco los homicidios. Cinco mil millones de pesos la deuda de la EPS Caprecon a la SCARI. La UCI neonatal se hizo insostenible y cerró sus servicios. Por su parte, el gobernador del Atlántico se mostró preocupado ante las deudas que la EPS tiene con toda la red pública de hospitales que ya superan los 100 mil millones de pesos. La UCI neonatal de la SCARI está cerrada. Las deudas de las EPS, en especial Caprecon, llevó al servicio al colapso total. Sin embargo, esta EPS reconoció que el monto de la deuda asciende a los 24 mil millones de pesos y anunciaron que pagarán en enero del 2017. La red pública de hospitales del Atlántico está en crisis. Las deudas de las entidades promotoras de salud superan los 100 mil millones de pesos. 140 mil millones de pesos se le deben a los hospitales del departamento del Atlántico por parte de las EPS. Más de 40 camas de la UCI neonatal están fuera de servicio. Las millonarias deudas de las EPS tocaron uno de los hospitales más importantes de la región Caribe. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Bien, y decenas de niños con parálisis cerebral en Córdoba están en riesgo de quedar sin servicios especializados porque la EPS que los atiende se quedó sin recursos por la falta de pagos de varias empresas promotoras de la salud. La mayoría de los pacientes son de escasos recursos. La atención para más de 50 niños y adultos discapacitados está en conteo regresivo por la alta cartera amorosa que la EPS reclama de varias EPS de régimen contributivo. Hemos tratado de solventar con procesos acá administrativos, con recursos propios para poder seguir funcionando. La nómina de la EPS ya supera los dos meses de retrasos para el personal especializado y administrativo. La idea es tratar de que al 15 de septiembre nos planteen algún tipo de solución por parte de estas entidades porque la verdad no tendríamos cómo, ya estaríamos hablando de tres meses de nómina pendiente para nuestro personal. En una semana la EPS cerraría puertas dejando a pacientes sin servicios y a sus padres con la incertidumbre. No vivimos acá en Montería, todos los días tenemos que transportarnos acá por su mejoría. Esas terapias son costosas porque son integrales y además que nosotros no tenemos la capacidad de pago para afrontarlas. La mayoría de los pacientes son de escasos recursos. Con el riesgo de cierre, pertenían los avances logrados en más de cuatro años de tratamientos. Y una evidente reducción de las expresiones del delito de homicidio generó una resolución que restringe la circulación del parrillero hombre en el municipio de Río Hacha. Desde la entrada en vigencia de la medida en la capital no se han registrado muertes violentas en la que aparezca relacionada el liviano vehículo. Cero homicidios desde la entrada en vigencia de la resolución que restringe la circulación del parrillero hombre de motocicletas reportaron a las autoridades en el distrito de Río Hacha. El alcalde habló de la medida que también recortó el horario de circulación de las motos en el casco urbano del municipio. No se han presentado, por ejemplo, homicidios y los hurtos a personas, a establecimientos comerciales. Todo esto se ha reducido en un 50% y por otro lado también se ha reducido el índice de accidentabilidad en el distrito de Río Hacha. Entonces, importantes resultados positivos que es lo que nosotros hemos buscado con esta medida. Finalmente se informó que en las próximas horas se expedirán órdenes de captura a los responsables de la sonada realizada la semana pasada por mototaxistas que rechazaban la medida. La información desde Río Hacha con Yuri Reales Magdaniel. Las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, con esta información hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Este es nuestro compromiso con la verdad. Volvemos. Sintonice en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes. Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co La cita es a las 6 pm. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Boca, boca, boca. Nuevo Boca Melón. Mmm, como harán Boca Melón. Y el melón ganador es... ¡Felicitaciones, Camelón! ¡Otra, rico! ¡Yaza! ¡Yaza! Boca, 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 boca. Y con el sabor de los mejores melones, hicimos Boca. Nuevo Boca Sabona Melón. Con pulpa de fruta y fructosa. Disfruta de todos los sabores de Boca por tan solo 500 pesos. Boca, boca, boca. La ñapa de la semana es... Te regalamos 900 segundos a todo destino para el fin de semana. Si recargas 5 mil pesos en 3 de lunes y miércoles. ¿Qué esperas? Recarga ya. Móviles 4G, ETV. Este los nuestros. Estás viendo... Las noticias... Telecaribe. 30 años de historias. Pescadería Mar Azul tiene para usted el Festival del Pargo en el mes de septiembre y octubre. Usted podrá encontrar los más deliciosos pargos y al mejor precio en la Pescadería Mar Azul de la calle 30 y C de Norte. Los esperamos. Pescadería Mar Azul del mar a su paladar. Doctor Galo Barrios Torres, médico cirujano, te ofrece medicina general y familiar, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, psicología, fisioterapia. Toma de muestras de laboratorio clínico. Clínica Ríos de Agua Viva, calle 45, número 3096, Barrio Chico. Si buscas lo mejor para tus reuniones empresariales, matrimonios, quinceañeros, fiestas infantiles, te tenemos el lugar indicado. Con la mejor ubicación, excelentes instalaciones, la mejor comida y por supuesto, la mejor atención. Salón de eventos Quisqueya, carrera 48, número 7544. Ahora Super Heroes, te regala el valor de tu giro. Solo tienes que enviar o recibir un giro a través de Super Heroes y convertirte en un feliz ganador del valor de tu giro. Pregunta por esta promoción en los puntos de venta ganar Super Heroes. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado y controlado Mintic. Barranquilla con Gres Caribe. Crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Texas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. Los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre. Funeraria y cementerio universal. Prestigio, tradición y fraternidad. Nos hemos convertido en una excelente opción en servicios funerarios en Barranquilla. Universal Previsión Ezequial. Más que un servicio, un compromiso. Afilia de ya. 370-73-17. Ahora es el momento. Sí a la paz. Participa este 11 de septiembre desde la 1 de la tarde en el gran desfile cultural por la paz. Lugar de concentración. Parque de las Nieves hasta el Rincón Latino. Campamento de paz del Atlántico. Porque la paz sí es conmigo, yo participo. Pescadería Mar Azul tiene para usted el Festival del Pargo en el mes de septiembre y octubre. Usted podrá encontrar los más deliciosos pargos y al mejor precio en la Pescadería Mar Azul de la calle 30 y C de Norte. Los esperamos. Pescadería Mar Azul del mar a su paladar. Hoy en medio de una fiebre el otro día. Por causa de un mosquito pana. No dejes alzar el vuelo a ese mosquito. Mejor no tengas agua almacenada. Porque ahí es donde el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya nace. Aguale la fiesta al mosquito y protégete del zika, del dengue y de chikungunya. Secretaría de Salud, Alcaldía de Barranquilla. Bien, continuamos con más información aquí en las noticias. Y hasta ahora un tinto con nuestro director José Gómez Daza y el candidato a la gobernación de la Guajira, Luis Gómez. Un tinto con Lucho Gómez, el hombre de la paz en la Guajira. ¿Por qué cree que a usted lo han denominado el hombre de la paz en la Guajira, sobre todo en el interior del país? Por mi respeto a las diferencias, por el reconocimiento a las formas de pensar, a la cultura y por el respeto en el ejercicio de los cargos públicos. Yo he visto que, en lo personal, muchos conductores de opinión del interior lo miran con buenos ojos. Y mucha gente en el departamento de la Guajira cree que usted es la solución al difícil momento político que atraviesa la península. ¿Usted se considera esa opción? Yo no soy el mesías, pero sí puedo ser un representante del respeto, del respeto en la política, del respeto a la cultura y del respeto en el poder. ¿Soluciones al problema del agua, al problema de los indígenas, al problema del comercio, tiene usted la varita mágica para eso? Pues las soluciones son globales, pueden ser comunes, pero los componentes no son los mismos. Yo pienso que la Guajira avanza, como le dije en otra ocasión, en la medida en que la Guajira invierta más en la mujer. Que la escolaridad sea más alta y que, en consecuencia, sea un elemento transformador de la salud y un protector de la mortalidad infantil. ¿La mortalidad infantil? Muy alta. Sí, de las más... ¿Soluciones? Soluciones, una de las soluciones es elevar la escolaridad. Hay una relación inversa, se lo había comentado anteriormente, entre la tasa de escolaridad materna y la tasa de mortalidad infantil. Hay que invertir en la mujer. ¿Usted es un hombre que este puerto es abierto a todos los sectores políticos de la Guajira o pertenece a alguna organización política en especial, a algún partido? Yo soy de una militancia plural, hace mucho tiempo. En la elección de 1994 para la alcaldía participaron liberales, conservadores, Alianza Democrática M19, sectores sindicalistas, especialmente los del carbón, los del magisterio y organizaciones técnicas del sector indígena. ¿Promete un cambio en la Guajira? ¿Se compromete? Me comprometo a enrumbar el cambio en la Guajira. Tres meses, tres años que tengan un trabajo arduo para empezar a trabajar la formación de un Guajira. ¿Cuál es el mensaje final, doctor? Con todos, como en 1994, con todos los que defiendan los intereses de la Guajira, con todos los que respeten los derechos de los Guajiros y con un parámetro que es la ética. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Bien, y dirigentes del Partido Conservador y el empresario Julio Gerlén se reunieron con los coordinadores de la campaña por el sí en el plebiscito. Representantes del Partido Conservador en la costa y el empresario Julio Gerlén se reunieron con los coordinadores de la campaña del sí por el plebiscito para darle su total respaldo a esta iniciativa que busca la paz en el país. Jorge Sánchez, jefe de campaña en la región Caribe y Dani Noguera, coordinador municipal, aseguran que la costa es una de las regiones con mayor aceptación por el sí. Somos la región con mayor aceptación del sí, donde hay la más alta favorabilidad comparado con el resto de los otros departamentos de Colombia. Y aquí en el Atlántico yo estoy seguro que vamos a superar la cifra de 230 mil votos, que es lo que nos pide, digamos, para poder llegar al 13%. La dirigencia conservadora en cabeza del senador Roberto Gerlén resaltaron la importancia de apoyar el sí. El plebiscito es importante para Colombia, para la organización institucional, para que el país modernice sus instituciones. El resultado en la región Caribe va a ser 7 a 1, 8 a 1. Por su parte, su hermano, el empresario Julio Gerlén, quien fue el anfitrión de esta reunión, aseguró que el mejor negocio para el país es la paz. La plata que se gasta en la guerra, que es muchísima, por mayor incentivo a la industria, a la producción, a las vías y al progreso. En vez de meter la plata en la guerra, rebotar bombas y aviones volando las zonas de la guerrilla, aquí hay que ser más colegio, más todo, más educación y más progreso. Jason Barandica en las noticias. Y Santa Marta también dijo sí a la paz. Este fin de semana el expresidente César Gaviria visitó esta capital para promover el sí. El expresidente César Gaviria, que estuvo de correría por la ciudad de Santa Marta con la campaña por el sí al plebiscito por la paz, se reunió con el alcalde Rafael Martínez y el alcalde Carlos Eduardo Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana. El objetivo fue el de diseñar una estrategia para promover el sí en la capital del Magdalena. Tomando el liderazgo del sí a la paz y poniendo a nuestros políticos a trabajar, aquellos también mueran por el sí a la paz. ¡Que viva el sí a la paz! El expresidente resaltó la importancia del respaldo que tienen todos los movimientos políticos y sociales del país para lograr un mayor número de votos por el sí y lograr la legitimidad de los acuerdos de la paz. Y en Barranquilla este domingo el Frente Unido por el Atlántico realizará un gran desfile para promover el sí por la paz. La gran conquista por el sí a la paz es el gran desfile con muestras culturales que han convocado la organización Rincón Latino y el Frente Unido del Atlántico para respaldar el sí por el plebiscito. El desfile será este domingo 11 de septiembre a partir de la 1 de la tarde y tendrá como punto de encuentro el Parque de las Nieves. Luego tomarán las calles 19 y 17 hasta llegar al Rincón Latino denominado Campamento para la Paz en el Atlántico. El momento es ahora. Sí a la paz. A todos los barranquilleros, a toda la gente del Atlántico, venga y participe en este gran desfile cultural, artístico, donde vamos a estar todos diciendo sí a la paz. La invitación es para todas las diferentes organizaciones y ciudadanía en general que apoya esa iniciativa que busca la paz en Colombia. Y en el último año el uso del pago electrónico y compras por internet aumentaron en un 25%. Los pagos electrónicos son una realidad en el país y las ciudades de la costa no están exentas. En el último año las transacciones electrónicas aumentaron en un 5%, mientras que las compras por internet subieron en un 25%. Muchas empresas nacionales están adoptando estas tecnologías que permiten realizar transacciones electrónicas, tal es el caso de los pagos de aportes a seguridad social. Mañana en Barranquilla miembros de la banca se reunirán para conocer más de esta modalidad de pago. Queremos contarles un poco las tendencias de lo que estamos viendo de la banca en el futuro. Contarles los cambios en la normativa en pago de aportes a la seguridad social. Actualmente en Colombia hay 13,7 millones de tarjetas de crédito vigentes y más de 22 millones de tarjetas débito, según los datos consolidados de la superintendencia financiera. Leonel Arenas Mafiola, Noticias Un Compromiso con la Verdad. Buenas noches, esta es la información deportiva. La selección Colombia tendrá mañana martes una prueba de fuego ante Brasil. Ambas escuadras vienen de ganar sus compromisos anteriores, pero este será un partido aparte para cualquiera de los dos. Una Colombia que rompió con nueve años de resultados adversos frente a Venezuela está lista para medirse mañana a Brasil. El pentacampeón juega al ritmo que quiera imponer Neymar y también es el que hace que el contrario deje de jugar y caiga en provocaciones. Tenemos que olvidar que Neymar es el único jugador del partido. Vamos a jugar contra Brasil y no contra Neymar. Colombia debe repregarse sin meterse en su propia área y aprovechar los espacios que Brasil otorga cuando esté al ataque. Tiene que volver a ser un equipo que cuando propone genera, ya que no se estrella, que las vías, que equivoca las vías, que me parece que es lo que le pasa a Colombia. Eso lo tiene que ir mejorando. Hay que tener mucho orden en los laterales, poca salida, dos volantes, uno que acompaña a Carlos Sánchez con mucha seguridad. Eso sí, hay que mejorar la efectividad con respecto a lo mostrado en Barranquilla. Hay que estar un poco más cuidadosos en esa parte frente a Brasil, no se pueden desperdiciar opciones porque pueden ser muy caras. La eliminatoria está muy cerrada. El partido en Manaos hace parte de los perdibles, pero un buen resultado significaría un gran golpe de confianza. Paciencia y contundencia son las claves. Murió ayer en Cartagena Tomás Moreno, gran pelotero colombiano para sus familiares, amigos y para el béisbol, nuestra sentida voz de condolencia. Tremendo susto causó ayer el fuerte golpe que recibió el arquero del junior Sebastián Viera al chocar con su compañero David Valanta. El uruguayo asegura es un mensaje que perdió la memoria durante algunos minutos y las noticias consultó a un experto sobre este particular. El fuerte impacto que recibió Sebastián Viera en su cara durante el encuentro entre jaguares y junior fue tan fuerte que terminó inconsciente, diagnosticándole una leve conmoción cerebral. ¿En qué consiste esto? Que por el vector del golpe y por lo fuerte del golpe suceden unos cambios dentro del cerebro en los cuales se pierden las conexiones normales que existen en él. Por eso perdió la conciencia, porque se desconectó todo el sistema. Preocupación ha generado en los aficionados rojiblancos la situación por la que atraviesa el cáncer vero uruguayo. Y la pregunta es si tendrá algún tipo de consecuencia. Hay que hacerle seguimiento, debe estar revisándose periódicamente con un neurólogo. Ahora me imagino que lo que tienen que revisarle bien es que el maxilar no se haya lesionado y que tenga buena articulación para abrir y cerrar la boca. Viera dio un parte de tranquilidad a los hinchas al publicar en sus redes sociales un mensaje en el que afirma que está estable, aunque había perdido la memoria durante hora y media. Ahora el arquero deberá guardar reposo con una incapacidad inicialmente de 10 días. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento y la cultura. Aquí en las noticias miles de personas le dicen adiós en el Palacio de Bellas Artes a Juan Gabriel con música y mariachis despiden al Divo de Juárez. Hoy desde muy temprano cientos de seguidores del Divo de Juárez llegaron hasta el Palacio de Bellas Artes de México para el último homenaje a Juan Gabriel. Poco antes de las 4 de la tarde, la carroza con las cenizas del artista ingresó acompañado por sus familiares encabezados por Iván Aguilera, su hijo mayor, y ubicaron en un lugar central del palacio en la urna con las cenizas, para que amigos, colegas y sus seguidores le den el último adiós. En esta casa periodística lamenta el fallecimiento que se produjo en el día de ayer del señor Fernando Arteta. Esta casa periodística da el lamentable pésame a sus familiares. Tenemos más información porque una mujer se salvó de 17 puñaladas que le propinó su compañero sentimental. Aquí está el informe. Cuando él me corta el cuello, yo decía, señor, me va a matar, esta herida es mortal para mí. ¿Como enfermera sabía? Claro, esta herida es mortal, no dejes que este hombre me mate. Muchas veces las personas no saben a quién se unen. Esto fue lo que le pasó a Maribet Pupo, una mujer momposina, a quien la vida le dio una segunda oportunidad de vivir. Estas horrendas cicatrices son el recuerdo vivo de las 17 puñaladas que su marido, transformado en un demonio, como ella misma lo define, son prueba de ello. El pasado 20 de agosto, luego de sostener una de las tantas discusiones por celos con su esposo, a Maribet le cambió la vida. Esa noche, como presintiendo que algo malo sucedería y para evitar que la discusión continuara, Maribet se encerró con llave en la habitación donde dormía con sus hijos, sin saber los alcances que su esposo tendría. Por su experiencia como auxiliar de enfermería, Maribet sabía que si una de las puñaladas propinadas por Alejandro, le tocaba un órgano vital, podría morir. Por eso, su afán de protegerse. Yo metía mis piernas, metía mis brazos, porque yo sabía, yo decía, si me dan en la barriga, me... ¿La mata? Y metía mis piernas, metía mis vasos, me repetía, me decía vulgaridades y me decía, me decía, me decía que voy a matar, voy a matar. Tras el horrendo ataque, como pudo, Maribet pidió ayuda. Unos jóvenes, quien se encontró en su camino, la llevaron hasta el hospital del pueblo, donde un médico le salvó la vida. Por la gravedad de las heridas, debió ser trasladada hasta Barranquilla, donde hoy se recupera de las heridas, pero no ha podido borrar las que quedaron en su corazón. Los detalles de esa entrevista, espérenlos mañana en el programa Versión Libre, a partir de las 10 de la noche, por Telecaribe. ¡Suscríbete al canal!